El número 4 es baslí, espada larga. Si llevo la larga, engancho, salgo fuera de su brazo, mira la axila, mira el cuello. Si es eso, en la caca, engancho, corto la axila, o corto el cuello, o corto su mano, pincho su mano. Hay dentro diferentes técnicas. Si es eso, mano vacía, la axila, el cuello. El número 4 es panastas, el número 5, perdón, panastas. Solo es cortar aquí, cuando vengo la dada otra vez con el filo fuera, aquí corto, ves ese movimiento, luego el momento es eso, y se va a ver el slash. Normalmente cuando hago el panastas, puedo ir al baslí. ¿Veis eso? La mano vacía es igual. ¡Bum! Si no hay mucha presión, voy al baslí. Ves ese golpe en el costado, ¡pam!, con la palma de la mano, dentro, dentro, los tubios, los nudillos, y al pulgar al ojo, ese saco de tu guarda la cara. Voy dentro, panastas, baslí, ¡pam!, con el salto, lo que sea. ¿Vale? Así que todo lo que hacemos con mano vacía, viene del uso de la dada o doble dada. Puede ser en esa posición o en esa posición. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias. Gracias.